hola muy buenas a todos bienvenidos a mi segundo vídeo para el canal y vamos a subir una partida de overworld jugando con un amigo y vamos a ver qué tal sale la partida que te vas a coger tú en el más probable es que me coja maestro y vale pues yo lo más probable es que me coja a evelyn no en serio que te vas a coger me coge un tanque y venga que no hay venga vamos a ver qué tal sale la partida y este mapa es chungo cuando es para atacar este mapa es chungo el ataque comenzará en 30 segundos no lo bueno es que widow maker no lo está diciendo lo vamos a decir y que tú no tienes la skin no también pues nada lo que haré es que los próximos vídeos más adelante si veo que todo va bien y tal pues pondré la cámara tío y yo voy a morir ya no yo voy a morir a ventra de ventras bajo 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 por aquí porque yo voy a la bola no lo 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 se fue rápido vamos vamos no 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 Estame gordo por ahí, ¿no? Que me cure, que me cure Dios, no puedo fallar otra, loco, como esa ¿Lo cogen o qué? ¿No es verdad? Me dio pocos tiros, la verdad Ahora mismo tengo ulti, lo que llevo ahí Perfecto, tío ¿Cuántos puntos son aquí? Ah, no, ¿dos? ¿Dos? Vale, nada, nada, nada Pensé que era llevarla hasta el final y ya está, no, son dos puntos Cuidado No, aquí Vamos por aquí La cosa es hacerlo así de primera ¿Dónde vas? Que te ibas a volar, ¿ya? Y así vais volando, ¿ya? Por aquí, ¿ya? Espera, espera, espera ¿Dónde está? Ha murido, ¿ya? Pues está detrás No hay que ir, anda, para que te vuelvas a hacer visible No hay lista ni nada ¿Dónde vas, no? Para casa, ¿eh? Están viniendo por ahí, ¿eh? Tengo ulti Espera, te tengo una idea Voy por aquí, por un lado, a ver si puedo tirar la ulti, tío No, ya está, ya lo hizo, ya, diva Y ando, ya te pone torreta ¿Sos más listo? No 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 hay nada aquí, no seas listo Yo estoy fatal en la garganta, tío Yo 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 lo que quita soldado, ¿no? Hostia, lo mató a la persona que no, tío Están aquí, anda Lo vuelvas a hacer Está más roto este personaje, loco Y vamos a ganar, ya Chau, como que no, loco Tengo que tirar la ulti Chau, la maté al final Chau, partida perfecta, ¿no? Un poquito rápido Dale like A ver Ah, fue donde lo enchufo, ¿no? Ah, no, aquí es nuestro equipo, coño Pues nada, tío Vamos a irnos a otra partida Que esta fue súper rápida Sí, sí, sí Yo No tengo abuela, loco No, bote a mí mismo No sube un nivel todavía Yo, pero el equipo que ganamos Y Continuar como equipo No se le puede dar ahí a más No, ya Le da un 3 de 3 a la partida En la filación ¿Por qué no? Está creado un montón ya Sí, sí, sí Vamos a ver, no No, pues no es un normal Venga, vamos a ver Pero no hay tanques otra vez, tío No le voy a coger el mismo personaje, ¿no? Bueno, loco más es que quiera Me loco más de que quiera Me loco más de que quiera Vale ¿Qué me cojo yo, tío? Ahora Hace falta nada Cualquier cosa, tío Para Para disfrutar con Hanso, ¿no? Yo no sé Para Tabaru Venga Pues nada Yo voy con Hace A ver qué tal Sabe la partida La skin esta Está guapa, ¿no? Vale, el cambio Somos los mismos todos, ¿no? Vale, por eso es por lo que sale lo verde, tío ¿Viene? Por eso es por lo que sale lo verde Lo de como que estamos en grupo Ah, ya, ya Pues está el mismo equipo Sí, sí Los atacantes llegarán en 30 segundos ¿Me empezaste con él? ¿Qué? No va El que va a campear soy yo ¿El qué? El que va a campear soy yo Que si no me van a dar el pulpo Es un honor liderazgo No, compártelo Ya, yo No se rompe esta parte No No A ver por dónde salen Sí, cúrate Y asómate ahora, por favor No, murió ya No Toma No No le doy, tío Las más dificilidades de Faro Cuando está volando con Hansel Horrible, eh Joder Debo recuperar Están todos muertos ¿O qué? Ven aquí Estoy contigo No, no Lo resto es que Lo apoyo yo O la pared Pero luego me dan más fácil Me dan a ti No se va a asomar la tío O sea, la invisible Esa tía no le puedo dar, loco Le di otra vez y no murió No muere, no muere No muere, tío No le doy Es que no le doy Y cuando le doy Mira, ahora estoy muerto Jajaja Jajaja Tío, lo más que me curo, loco Porque soy más malo Me le di ni una flecha Jajaja No le doy La asoma, la asoma otra vez Toma Está allá, para casa Toma No hay que duérmelo Con los ojos No, le di dos veces y no murió Jajaja Venga para acá Mira este Que viene con el escudo Todo, para esto Escudo Ah, vale Cura para mí Cura para mí Tengo siete de vida Aquí ya va a ir volando Nada, murió Ahí sí Ahí sí coge alguien por detrás O me humillan O me matan Y ya está Lleva el ridículo No No, me mata Tío Mateo a uno Nada más ahí Tío Mateo a uno Nada más ahí detrás Joder Debo recuperar Tío Joder Tío No, pero No creo que cojan el punto ¿No? Porque queda un minutito A ver si no lo cogen Tío Sería martiria perfecta Otra vez Estaba en la boca No, murió otra vez Rapidito Cuidado No se asoma el tío No, se asoma No, se asoma No, se asoma ¿No murió? Vale, sí No le doy Días a ti Quedan 60 segundos Toma Asesinato doble Loco Un pro Toma Sí Métete Métete ahí Ah, vale Cuidado Está por ahí Ripper Por un lado Por el lado derecho Tío Aquí abajo La casa No No Se la quitaron No Oh Oh Toma Asómate Que no se asoma Loco Asómate Toma Fuera Fuera Y antes de perder Tiro la última Silla Se maté a uno Toma Aja Partía perfecta Otra vez ¿No? No había que hacer Sí Pues tiene la skin Nada Tiene como Me tira la fuente Nada Hace poco daño Las cosas como son ¿Ves? Pues nada Loco Partía perfecta Pues nada Gente Nos vemos En el próximo Vídeo Tiro Tiro